Hola a todos chicos, bienvenidos a Inglés y nos vamos con un nuevo capítulo de Pokémon Luna Por cierto, como siempre, gracias por estar conmigo en el maratón de esta serie Que para que veamos secciones nuevas, primero tenemos que pasarnos el juego Vale, os informo, sí, fui a la colina de Quilate, que por cierto con el embarque en el mercadero que está ahí Podemos ir y volver cuando queramos, de acuerdo, así que no tengáis miedo de ir a una isla u otra Porque podéis volver cuando queráis Me cambié un poco la apariencia del personaje, de acuerdo, me puse así ese trajecito azul-negro Con las zapatillas, con ese sombrerito un poco a lo turista Pero conseguimos a Rockraft, en la colina de Quilate sale Rockraft, sale arriba de una cuestita Es una jugada muy sencilla, muy básica, tampoco nos perdemos nada, de verdad chicos, os lo digo en serio Conseguí a Rockraft, ahí está, vale, es bastante bueno, mordisco Por lo que estoy viendo Rockraft va a atacar normalmente por la parte física, de acuerdo Lo malo es que me baja la velocidad, aunque da igual, es un Rockraft para pasar en in-game Tampoco vamos a ponerle demasiados, digamos, pegas, ¿no? Por ese Pokémon, así que tampoco importa Vale, más cosas, capturé un Royenrola en esa zona Un Carving y creo que no me falta ninguno más en la colina de Quilate Estoy un poco a ver si me había saltado algo importante Nada, capturé, creo que fue un, ya os digo, cuatro Pokémon, como mucho cinco Creo que fueron cuatro o cinco Pokémon que habían por ahí Y creo que no salte ninguno, creo que un Bosley sale cuando se rompen las rocas Porque aún no me he encontrado ninguno, ¿vale? Estoy mirando a ver si me he saltado alguno para que yo se me opongo al día Al igual que, por cierto, Krabrawler Creo que sale cuando están en las vallas, en los cocoteros de las vallas Sale, no sé si salen todas las islas Pero por lo menos sale, sé que salen los cocoteros de las vallas Porque es un cangrejo de coco, ¿vale? Y a ver si me, estoy mirando a ver si me salte alguno O capturé alguno para enseñaroslo, chicos Creo que fue ya, te digo, Carving Y sobre todo, Carving y Machop Machop también lo capturé, aunque lo tenemos También sale allí Royenrola, como está, y Carving, ¿lo veis? Aquí está Carving Y ya está, y Rograf, ¿vale? Ah, Spinda, ¿veis? También Spinda, que también sale la colina de Quilate, ¿vale? Yo os pongo al día para que veáis los Pokémon que salen allí Y ya está, chicos, ¿vale? Podemos continuar nuestra aventura en la isla De Akala, que llegamos aquí, chicos Vale, igual, que ganas tengo de continuar Cada vez que me emociono mucho, cada capítulo En serio, es como si fuera la primera vez que juego A este juego, de verdad Vale, nos dijo Rotom que mirábamos un poco a ver que habíamos por aquí Este es el embarcadero, ya, eh, no hay nada O sea, ya lo digo que no hay nada Es simplemente para que puedas ir y volver de una isla a la otra Vais aquí, habléis con esta chica de aquí Y os llevará a un sitio o a otro, ¿vale? Este no da nada, ninguno de aquí Ya he hablado con todos, no da nada Así que el embarcadero simplemente es para viajar de una isla a la otra Vamos a ver si puedo continuar A ver qué sale por aquí Hola ¡Alola! ¿Te has dado cuenta el nombre, el lugar y el saludo de la misma palabra? Qué curioso, ¿eh? Es verdad Alola y la región de Alola Creo que a veces me apoco una Lola con el generador de la región de Kanto Eso es cierto, chicos Ciudad Kantae fue confundada hace muchos años por entradores Que tuvieron la oportunidad de viajar por Kanto y Yoto Qué bonito A esta chica que nos dice Si no has escogido darle a tu Pokémon ¿Por qué no pruebas con una Valla Cidra? La Valla Cidra la verdad es que es un ítem que siempre ayuda Porque nos ayuda a recuperar la vida Que siempre lo que consta es bajárnosla, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Oficial de turismo Yo voy a entrar Esto es lo que más nos ayuda cuando vemos un sitio nuevo Nos ayuda siempre A ver No se puede cambiar el mote de un Pokémon que se haya obtenido de un intercambio A mi Magna Máin le he puesto el mote de Calambrito ¿A qué mola? Pues sí Por cierto, chicos Creo que le pondré Dentro de poco le pondré un mote a mi Garchomp Nunca le suelo poner motes Y le voy a poner un mote a Garchomp ¿De acuerdo? Ya sabéis que sale en Pokémon Sol Si no me equivoco Y le pondré un mote Le pondré un mote Aunque yo tenga Luna No hay problema Alola Soy el espectador de motes oficial ¿Vale? No Justamente no tengo ningún mote De verdad no tengo ningún mote A este hombre que me va A esta mujer De turismo El Poké Resort Vale No lo conozco aún El Poké Resort Nada Encontrar el ítem Si está escondido por Alola Y ya está, chicos ¿Vale? Puedo seguir Tampoco nos han dado nada a la oficina de turismo Nada, nada, nada De valor Oh, Cosmog Aquí está Lilia Oh, tienda de ropa ¿Pero para qué me cambio la ropa? Si es que había otra tienda de ropa No puede ser Prometo ser rápido Prometo ser rápido ¿Vale? Cosmog Está buscando No, no, sin querer Sí, este amiguito No para quieto Está claro que quiere visitar Las ruinas de la vida Al parecer El espíritu guardián de Akala Se llama Tapulele Cosmog Dice Me encantaría que nos acompañaras Parece que a este pequeñín Le gustas mucho ¿Sabes, Blessure? Le caigo bien a Cosmog Le caigo bien Bueno Nosotros estaremos en el hotel Arrullo del Mar Tengo una cita con alguien Muy importante Dice Lilia En ese hotel No te preocupes El hotel se ve desde aquí Así que estoy segura De que no voy a perderme No te separes mucho, eh Y tú tampoco, Cosmo Tú a la bolsa Haz el favor Siempre está fuera O sea Se supone que este Pokémon No sé si lo hacen Por la Por hacer la coña Por hacer la broma Se supone que a este Pokémon No lo deben de ver Y siempre está Fuera de la bolsa ¿Vale? Te mueve a la bolsa Por favor, Cosmo Venga Ahí está Cuídate mucho, eh Cosmo No la líes mucho Vale Ya ha vuelto la bolsa Y se va el hotel Yo mientras voy a asomarme Por la tienda de ropa A ver si hay algo Que me pueda gustar He escuchado que hay Un grupo de valorados Llamados Team School Que se dedica a robar Los Pokémon de la gente Debemos ir con cuidado Y evitar toparnos Con tipos tan peligrosos ¿Vale, Blessure? Vale, pues nada No, si hay que tener cuidado Pues si hay que tener cuidado Yo voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Una espinda Que lo hemos capturado hace poco Y yo, por supuesto Voy a hablar con la gente Yo hablo con la gente rápido Pues si me da algo Nada, no me da nada Esto me tampoco Eh, sí Sí, sí Todas las personas mayores Hay que escucharlas Todas ¿Vale? A ver Piukumuku Vale Vale O sea, si captura Piukumuku Este hombre va a dar algo Hay que cobrarse luego De estas cosas, eh Comprar algo A ver que ropa Creo que en Pokémon Luna Venden una camiseta Que me gusta mucho Mirad Camisetas Mirad, mirad Mirad que guiño ya más bueno Mirad Camisetas tirantes Profesor Oak ¿Lo veis? Pero esta es la que me gusta a mí Camisetas tirantes Marowak Golisopod Golisopod pone, eh Polo de estrellas Chicos Lo siento mucho Pero me voy a comprar Que este antiguante Marowak Por supuesto ¿Vale? A lo mejor no me queda bien Pero me da absolutamente igual Hay que estar chulas, eh Muchas 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 Pantalones Hay que buscar uno que pegue con 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 lo de Marowak Este de Rayos no mucho La verdad Me haría bastante A ver si hay uno verde Uno verdoso Uno blanco El negro es que es muy negro ya El verde mola El verde me gusta Cuando da un corto largo Es que el negro es muy negro Voy a comprarme El verde Para que siga teniendo El toque verde Como tiene ahí Como disfruto comprando De verdad He dicho que iba a ser rápido Voy a ser rápido Voy a comprar el verde Y ya está ¿Vale? Si El pantalón corto Corto cargo Corto cargo pone Blanco El blanco también queda guay El blanco también queda guay Me gusta más el verde Es más colorido A ver el verde Blanco 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 Venga Blanco Blanco Venga Blanco Sí Y a ver Zapatillas no eran ningunas aún nuevas Ah sí, sí Mocasines Ahí están Mocasines de Rayo Esto es Un poquito Un poquito No me gustan Ah, espérate Hay más Hay más No, no No me gustan las zapatillas Por ahora Y Gora Deportiva El Lodo Pare como el rollo Mug ¿No? Pues Tampoco me gusta mucho Gafas Por fin La gafas Pero gafas de pasta Yo uso Para cuando Yo uso gafas Pero cuando Para ver de lejos De cerca No me hace falta Pues chicos Así nos vamos Sí Ya está He sido rápido He sido rápido Vale Vale Genial Bueno Ya voy con mi camiseta De Maroward de Alola Por favor Hombre Hombre Maroward de Alola Es Maroward de Alola Vale, ya está He sido rápido Continuamos Hay un centro Pokémon aquí No sé Super azul No sé Pues me van a dejar Yo estoy hablando con todo el mundo Voy a ver si aquí hay algo interesante Hablo con la señora Hablo con esta chica Nada Este chiquillo Yo hablo con todo el mundo Porque la blessu Porque nos dan cosas Nos dan cosas Siempre nos dan cosas En Pokémon Hablar con la gente Es bueno Es bueno Siempre lo he dicho Vale Voy a Eh Tienda de MT ¿No? Sí 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 Tienda de Pantana de luz Protección Velo sagrado Protección la voy a comprar ya Bueno Sí Me van a hacer mucha falta En VGC Eh Velo sagrado Reflejo Velo aurora Nueva MT Reduce el daño De los ataques físicos Y especiales Es decir Como pantalla de luz Y reflejo Eh Durante 5 turnos Solo puede usarse Cuando está granizando Esa Para granizo ¿Os dais cuenta? La importancia De los climas Le va a estar muy chulo La lucha de climas Y eso es una MT Sola para granizo ¿De acuerdo? Recordad que ahora en Pokémon Hay nuevos Pokémon Que meten climas Como por ejemplo Si no me equivoco Gigaliz mete el chorro de arena ¿Vale? Así Sucesivamente Hay dos o tres más Eh Que hacen eso ¿No? Me compro protección Porque aquí es una MT Que me va a hacer mucha falta Eh Stowlar no me va a dejar pasar ¿No? Mi historia de los que busca y busca No se cansa hasta que él cuenta algo Se mete una y otra vez Por todos los tipos de caminos Hasta dar con todos los objetos ocultos Stowl Dice Vale No me deja avanzar Así que tengo que ir por donde No me deja ir hacia la derecha Tengo que ir obligatoriamente Hacia el hotel ¿Vale? Vamos a enseñar Antes de afrontar la prueba Deberías ir a por Ojana Para prepararte El problema es como Prepararse para superar la Ruta 4 Que te lleve hasta allí Uy ¿Qué pasa? La Ruta 4 es muy difícil ¿O qué? Mirad ¿Os suenan? ¿Os suenan? No me digáis que no suenan Alto ahí Dice Ja 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 Perdona por haberte asustado Estás haciendo el recorrido insular ¿Verdad? Os suenan un montón Me llamo Dexio Yo soy la encantadora Sina Mi nombre no podía ser menos encantador Que yo misma ¿Verdad? Hemos venido a hacer turismo Aunque esta tradición De recorrido insular Que solo existe en Alola También despierta Nuestro interés ¿Te apetecería medirte Contra mi en combate? Pues claro Venga vamos Toma ya chicos Combate contra Sina Como mola eh La personaje Deliver Saca un Deliver Me tengo a Torracad Que lo tengo que reventar De un ostión Con Con mi Pokémon Así que vale Vamos a luchar contra ella Nivel 15 eh Tiene un nivel bastante alto Vamos a meterle un colmillo ígneo Por favor Dale fuerte Y Deliver A casa ¿Vale? A la Pokeball A ver que Pokémon Nos saca de segundo Porque Deliver No nos ha supuesto Ninguna Ninguna dificultad ¿Vale? Sina Me da un nivel 16 Más sobre todo Un nivel A Glaceon Uh Glaceon Hombre Si tuviera un ataque roca Lo reventaría con Rock Raff Pero Tengo que sacar a Tengo que seguir con Con Torracad Me hace Comillo Ígneo También que le va a fastidiar bastante Aunque más defensivo que Deliver Muchísimo más Así que lo va a aguantar Ahí está Viento hielo Me va a bajar la velocidad Que lista es eh La guanta Te sobra Torracad Me ha quitado bastante vida eh Golpe crítico De un viento hielo Por favor Vale Vamos a meter otro Comillo Ígneo A ver A ver A ver Bien la garra rápida chicos Para estas cosas vale la garra rápida Para eso Cuando te has hecho el speed Control que te baja la velocidad Ahí que te sirva Te ayude un poquito Genial Vale Y más más Rock Raff Si señor Sube el nivel Toonbrick también Que fue el que era contra el Cajuna Picoteo Por supuesto Por supuesto Que lo voy a picoteo A ver Picoteo tiene 60 de potencia Vale Y picotazo Tiene solo 35 Así que Me quedo con picoteo Mejor que con picotazo De acuerdo Encontrate a lo largo de tu aventura Con gente nueva Y Pokémon te hace crecer como persona Bien Dinerito Bien Que acabo de gastar un montón En la camiseta de Marow Ok Para ir a la última moda Chicos Ya veo Afrontar las pruebas Estás cogenando cada vez más Con tus Pokémon Realmente espectacular Es como si hubieras Si hubieras experimentado El recorrido de insular En mis propias carnes No se como que ha recetelo Bueno si Déjame que te cura tus Pokémon De entrada me cura Gracias por curarme a Torracat Que me lo has fastidiado un poquito Eh No es por nada Sina Para quitarte el sombrero Tus Pokémon y tú Formáis una combinación imparable Me vienen a la memoria Nuestros viejos tiempos Y aquí el grupito de 5 Chicos Sabéis que Estos personajes Hay en X e Y Vale Por si no lo sabíais Por si no habéis caído aún Quienes son Vale Nada nada Te mereces un premio bien valioso Arca de cigarde Chicos A ver que dice Lo que te acabo de entregar Sirve para reunir Las células Y núcleos de cigarde Me pondré en contacto contigo Para darte más detalles Pero de momento Cuídalo bien Por cierto Quizás sería buena idea Entrenarte un poco En la ruta 4 Por el bien de tu recorrido insular Bueno Ha llegado el momento De que sigamos nuestro camino Hasta la próxima Ruta 4 está justo a la derecha Vale De aquí Por cierto ¿Habéis visto la cosita que lleva? La que yo te llevaba antes De la mano De la mano De la gala Sí pero Vamos a ver Un segundo Vale Voy a primero Investigar el hotel Vale Sí 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 Pero déjame ver Si hay algo por aquí En el hotel Oh Mira las chicas De la lola Vale Voy a Voy a entrar aquí dentro A ver si me dan ¿Habéis visto los detalles del hotel? Que es de Wishiwashi Hola Nada ¿Nada? ¿No me dan nada? No Nada por aquí ¿Alguien me tiene que dar algo en el hotel? Nada tampoco No me dan nada ¿Por qué no? ¿Por qué los gente de Akala No están No están Amables como la de La de La de Mele Mele No me está gustando esto Ahí está Liria Oh No está en mí Como mola Que grandote es Para que veáis que está en mí Grandote Vale Ya no lo veis Es súper Súper grande A este hombre No me da nada Y esta chica Que está aquí tan tranquilo No me da nada Vale Tampoco Vale Me ha dicho que me vaya a la ruta 4 Pues nada A la ruta 4 Chicos No pasa nada Vamos a la ruta 4 Hoy estamos avanzando bastante Creo yo Vamos a la ruta 4 Tranquilamente Por eso este capítulo Será un pelín más largo Porque el anterior Fue un poquito más corto Y os lo prometí Que sería un poquito más largo ¿Vale? Vale Ruta 4 Vale Aquí pueden salir nuevos Pokémon Que no tenemos chicos Nuevos Pokémon Seguro, seguro, seguro Que salen Haré lo de siempre Avanzo Y luego cuando vea Que me he saltado Pokémon Vuelvo hacia atrás Pero no me puedo saltar Entradores Porque me reñís Así que Me reñís Lo sé ¿Vale? No hace falta Haceros sonar ninguna campanilla Basta un cruce de miradas Para llamarme Combate contra el primer entrenador De la ruta 4 ¿Vale? Ya estamos en la segunda isla La isla de la cala Vamos avanzando poco a poco Pero vamos avanzando Y creo que vamos bastante rápido Porque el hecho de que De que pueda hacer esto Por la cámara Para capturar Pokémon Y eso nos hace ir más rápido En cuanto a esa historia Y creo que eso Interesa, ¿vale? Interesa mucho, ¿vale? Vale, un Drifloom Un Drifloom Que se va a comer un lenguetazo ¿Vale? Que es un ataque Bastante eficaz Contra este Pokémon Y... ¿Lo paralizamos? No Ya está, ya está debilitado Así que tampoco me preocupa mucho Y Torracat Torracat Que pronto será incinero A ver qué ganas tengo De que llegues ahí Toma y lenguetazo Perfecto Debilitado, chicos Fácil, ¿eh? Fácil Y Torracat ¡Uy! Que poquito ha quedado Oye, Picho habrá que darle Un poco de amor, ¿no? Si no, nunca va a evolucionar A Pikachu, ¿o qué? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Soy adivino o qué? O sea, digo Habrá que darle amor A Pichu Para que se convierta en Pikachu Y justo termina el combate Y está evolucionando, chicos Os lo prometo Que no tenía ni idea Bien, chicos Pikachu ¡Oh, my God! No, no me da ni... O sea Y bueno, habrá que darle ya Porque llevaba tantísimos niveles En el cual No evolucionaba Y llevaba la campana y todo Para que se haga... Ahí está nuestro Pikachu Porque es una chica, ¿vale? Pikachu, hembra Pues fijaos En el corazón de la cola ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos a Pikachu Dentro de poco De una piedra trueno Podemos tener a nuestro Raichu forma Lola ¿Vale? Todo bien Por eso está Aún queda Raichu también Bien Tenemos un Pikachu Un Pokémon tipo lótico Bastante bueno Te puede ayudar, ¿vale? Pikachu almacena electricidad En su cuerpo Si no la libera De vez en cuando Y se defoga Puede sufrir estrés O sea, que de vez en cuando Tiene que pegar una descarga O no se queda a gusto, ¿vale? Bien, 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 bien Tenemos a Pikachu ya Ole, ole Va a ser algún Pokémon por aquí salvaje, ¿no? No nos ha salido ninguno A ver qué Pokémon hay en la ruta 4 Por lo menos Plim, plim, plim Hay que ir a Pollo Oama Se llama Un Yung Vale Yungos Vale, Yungos Estamos de Yungos Hasta aquí creo yo, ¿eh? Hasta el pelo de Yungos ya De tanto Yungos Vale, pues huyo y ya está Vale, que sea más nivel Tiene más nivel Lógicamente que la isla Melemele No fue como que salen Pero tampoco es que Me preocupen mucho A ver, a ver Vamos a hacer esto Los Pokémon de la misma especie No tienen por qué tener Siempre los mismos parámetros Puede que al principio Para dejar muy similares Pero conforme van creciendo Y esto varían Esto varían enormemente ¿Vale? Los Eps Etcétera Vale, mirad en el mapa Que aquí hay algo Siempre hay algo Cuando hay un caminito Y hay una roca Hablad con la roca Yo cuando digo Hablad con las rocas La gente dice Blessure habla con las casas Y habla con las rocas No es que hable con las casas Me gusta darle a la A A todo En el juego de Pokémon ¿Vale? Porque siempre hay cosas escondidas Siempre Toma El arca de cigarros Has subido una misteriosa criatura Aquí había Si no, está intentando Contratar contigo Acabo de decir Una señal prominente De tu arca de cigarros La estrella forma de vida Que has subido Es lo que llamamos Una célula de cigarros El arca de cigarros Que te entregamos Podría considerarse Una suerte de nido Para sus ceros y núcleos Te servirá Para poner a buen recaudo Todos los elementos A medida que los vayas encontrando Me mantendré en contacto Buen vayas Buen vayas Me dice ¿Vale? Vale, aquí habrá un ítem Me pilló Hay una colector Te lo traduzco Soy un pokecolector Pues pokecolector Me da igual lo que seas Ya tenemos a Pikachu En el siguiente Ahí obviamente estará cambiado Ese Pichu por Pikachu Tranquilos Que está todo controlado Y no sé Pero me gustaría mucho Que llegáramos a la evolución De Grimer también Falta mucho aún Pero bueno Podríamos llegar también No estaría de más Un Munchlax Un Munchlax Tiene este chico ¿Vale? Va a comer un colmillo ignio Bastante potente No me fastidies Es que aquí va Y me paralizará Uf Digo ¿Cómo puede ser Que me esquive el colmillo ignio? El Munchlax Venga hombre Si no me monta de precisión El colmillo ¿Qué malo? No Ni lo quemo Ni lo retrocedo Ni nada De nada Aún así Voy a meterme una Vibar Me hace falta más potencia Para acabar con él Si o si Vamos allá Más fuerza Más ataque Y más ataque especial Me viene mejor el ataque físico Recordad que Munchlax O Ahí está la parálisis Bueno me da igual Me da igual Tengo la garra rápida Y luego lo curo ¿Vale? Comillo ignio ¿Veis? Antes digo la garra rápida Ahí está Y me paralizo Por favor Siempre me pasa igual Que manía Que manía Con las malas suertes En Pokémon Ay Dios mío Venga ya hombre Venga Comillo ignio Vamos a desvitar ya Munchlax Bien Vamos Recordad Otra cosa que ha cambiado mucho La parálisis ¿Vale? Ahora tiene El Onda Truono No el lenguotazo En el caso de Onda Truono Ya no es 100% de precisión Sino 90 Y encima creo que ya no nerfean Tantísimo la velocidad Fijaos que estoy paralizado Y estoy atacando antes que Munchlax Siendo Estando paralizado Que debería de atacarme antes que yo a él ¿Vale? Pero ahora ya no nerfea tanto Creo que nerfea solo un 40 ¿No? Antes era un 75% Si me equivoco Corregímelo Porque estoy diciéndolo creo que de cabeza ¿Vale? O sea que no estoy 100% seguro Pero creo que ahora baja menos La velocidad El Onda Truono Y mejor ¿Vale? Mejor Porque estaba bastante Han cambiado La séptima generación Ha cambiado muchas cosas En el metagame Muchísimas Y para mí por ahora Todo a favor Igual que lo del Talon Flame Etcétera Un Vagon Un Vagon Vale Vagon vamos a matarlo Poco a poco Así me sale bien la estrategia Con mi Graimer De Alola Sal Sal Vagon Munch Y Graimer Munch De Alola Tiene veneno siniestro Tiene una combinación de tipos Bestialísima Así que cuidadito Con este Pokémon ¿Eh? En serio ¿Vale? Me baja La defensa Me da igual Toma un gas venenoso Lo venenamos a Vagon Ah por poco El colector Está jugando bien Con sus Pokémon ¿Eh? No creéis que está Haciéndolo tan mal ¿No? Voy a meterle ahora Un Acoso Mordisco Aguántalo Bien No me retrocedas Bien La animación de Acón Sigue siendo la misma ¿Vale? Un poco Anoyer ¿Eh? Mi Grimer Entre esto y lo otro Y ahora vamos a fastidiarlo un poco Con Mordisco Bueno Le voy a pegar Le voy a pegar yo a él Con Mordisco Voy a pegar a Mordisco Y ya creo que va a caer En el siguiente turno Asquash Aguántalo No me quemes Bien Venga Morisquito ¡Uh! ¡La vida que he quitado Grimer! ¡Uh! Dios mío Grimer ¿Cómo tanto me gusta? Me está gustando mucho Grimer Dalola Chicos Más de lo que os pensáis Me está gustando muchísimo Me está gustando muchísimo El Grimer Dalola Más de lo que os podéis imaginar Voy a curarme a mi Pokémon ¿De acuerdo? Aunque con el Poké Relax Se cura Me da igual Voy a gastar poción Que es mucho más rápida ¿Vale? Igual que A mi Grimer Dalola Tengo un montón de pociones Chicos A ver que voy a gastar algo ¿No? ¿Qué parece si está bien? Vale Ya está Listo Toracat Listo Mi Grimer Dalola Y listos todos los Pokémon Voy a coger esto Revir Perfecto No me ha hecho falta Un utilizar ninguno Pero por si acaso ¿Vale? Esta es una entrenadora Dicen Estas rutas están Intrincadas Puede haber muchos Rincones secretos Así que fíjate bien Vale Hay que mirar bien Hay que mirar bastante bien Hay que ir mirando todo Nerviosfera Nuevo ítem Vale Nuevo ítem Vamos a ver Que es lo que hace Vamos a ver Estar aquí Vale Nerviosfera Nerviosfera Ah Conseguí la tarjeta roja También En la isla Melemele ¿De acuerdo? El entrenador De la ruta 3 Era acabar con los sentadores Y un chabajo contra él Y te la daba ¿Vale? Fácil de conseguir La piedra eterna Vino en un rollo en rola Cuando lo capturé Y la Sí Era la piedra A ver ¿Dónde está esto? Nerviosfera Aumenta la velocidad Del portador Al sufrir Intimidación Si se usa Hará más probable Que el Pokémon rival Pida ayuda Desaparece Tras usarla Chicos Si esto se lo ponemos A un Pokémon Por ejemplo ¿Vale? Ya sé que no está Ahora mismo en alola Pero con el Pokémon Luego podemos traerlo A Bissart Con competitivo O a Milotic Le hace la intimidación Y lo que hace Es subirle la velocidad Chicos ¿Vale? Pensad un poquito ¿Vale? En esos Pokémon Que sufren intimidaciones Vamos allá Esto lo han hecho Para los intimidadores Como antes estaba Hitmontop Aquí está Arkhan Está sí o sí Con intimidación Estará Gyarados Que lo oye también Y hay algún Incineroar Creo que La prenderá lo oculta La intimidación No lo sé No sé seguro O sea que Esto está hecho Para los intimidadores ¿Vale? Que hay así Hay así Bueno Ratatá Oh Que raro se me hace ver A Ratatá De canto ¿Vale? No el de alola Y es el normal Es que hasta conocemos Hasta el día de hoy ¿Vale? Bueno hasta hace pocos Pocos días Con el lanzamiento De Pokémon Luna y Sol O Sol y Luna Con Bioini y fuera ¿Vale? 94 puntos Ya está Ya está chicos Fácil ¿Vale? Aún no hemos visto Ningún Pokémon Que pueda salir por aquí Nuevo Y seguro que saldrá Uno nuevo No me creo De hecho ya voy a llegar Me voy a meter en esta hierba A ver si sale alguno Porque no me creo Que no salga ninguno nuevo En la ruta 4 Es que no me lo puedo creer Solamente Yungos Vale Lillipu No es de Séptima generación Lógicamente Pero Esto duda Le voy a capturar ¿Vale? Le voy a capturar Un lengüetazo Lengüetazo es el ataque Que algún día mataré De un lengüetazo No sé Pero bueno Por ahora no vale Para meterle un lengüetazo Como el falso No sé qué me ha pasado Lengüetazo No afecta Lillipu Blesu Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Pues nada Voy a matar ¿Veis esto que os explicaba? Cuando piden ayuda Sale el Pokémon Y ahora si quieres capturarlo Me está dejando el ataque Por los suelos Piden ayuda Y ahora para capturarlo Tienes que debilitar A este o al otro ¿Vale? Para poder capturarlo Ahora ya me da igual Ahora ya con Con Millo y Ineo ¿Sabes por qué me ha pasado Lo del lengüetazo? Como estoy a todos Pokémon Que sale lengüetazo 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 Para capturarlos Cuando sale un Pokémon Tipo normal No me acuerdo ¿Sabes? De que no afecta O sea No he pensado El Lillipup Que era tipo normal Así que bueno Da igual No pasa nada Solucionado Ahora voy a meterle Un Comillo y Ineo Que sé que no lo mato No pida más ayuda Menos mal Si no empieza a pedir ayuda Y ayuda y ayuda Y no capturamos el Lillipup En la vida ¿Vale? Así que el Comillo y Ineo Perfecto Ya está Ya es mío Ya es mío Ya es mío Ya es mío ¡No! ¡No! ¿Veis lo que decía? Está a punto Estamos a punto ¡Uy! Menos mal que nadie pudo En su auxilio Lo que decía chicos Estamos a punto de capturarle De repente Llama a un amiguete ¿Vale? Y así estamos Mucho tiempo ¿Vale? No queremos Que pase eso No queremos que pase eso ¡Vamos! Lillipup Bien Lillipup Vale 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 Perdona lo del lenguetazo También puedo tener Lapsus mentales Soy persona Mientras que no pasa En un competitivo De verdad Todo tiene perdón Ruega su nivel Datos de Lillipup Salía un Pokémon nuevo Por lo menos Luego echaré Luego ya no Voy a seguir avanzando Luego si me dejo Como un Pokémon Tiraré hacia atrás Y miraremos ¿Vale? Los mechones Que le cubren El rostro Actúan como un radar Con el que averigua La envergadura De posibles contrincantes No quiero ponerle ninguno Y lo mando ¿Vale? A la caja Salgo de la hierba Y llegamos Al pueblo Que nos pedía Que ya ganamos Ese quiere luchar Ese hombre Quiere luchar Ese persona Quiere luchar Aquí no hay nada Me extraña Que aquí no haya nada Pero bueno Voy a luchar Contra esta persona A ver que dice Para vencer A la Capitana Lulu Un combate Es el mejor condimento De tu entrenamiento Aquí me ha hecho un pareado Y seguramente Ha sido intencionado ¿De acuerdo? Vale Lánzame el que quieras Un cocinero El Chef Marcel Y con la Pokéball En la En la sart Bueno En lo que viene Con la cuchara Cutifly Madre mía Lo siento mucho Cutifly Me cae súper bien Me parece un Pokémon Súper bonito Pero Torracat Tiene hambre ¿Vale? Así que te voy a hacer Un buen colmillo Igneo ¿Vale? Así que colmillo Igneo para No hace falta No hace falta Torracat Te la agarra rápida Pero bueno Aseguramos Vamos Bien 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 112 El Chef Ya está Chicos Es fácil Un Cutifly Con un Torracat Nada que hacer Voy a coger el ítem Que vio está abajo Coger de España Malpensados Y seguida me dicen Los mexicanos Me ha hecho coger Malpensados Yo soy malpensados Un Ibi Lo tengo porque Lo tengo porque Me lo pasó Fran Pero un Ibi ¿Vale? Un Ibi Le voy a capturar Chico lo quiero ¿Vale? Ahora no he cometido El fallo De hacer lenguetazo Me pago pasar un lausos Una vez Dos no Ya me tiré piedras ¿Vale? Comillo Igneo No lo mates Toma Toma y quemado Vale, vale Que nos lo llevamos fácil Bien, bien Viene ese comillo Igneo Bien Torracat Bien Torracat Bien Torracat Bien Torracat Venga, venga Un Ibi Un Ibi Para tener dos Tengo un hembra Creo que un Ibi Hembra Tendría un macho y hembra Venga Para criar Dos ¡No! Ibi Ibi No te portes mal Conmigo Ibi La quemadura Ibi la quemadura Ibi que te me mueres Ibi que te me muere La quemadura Ibi Sabía cuánta cara quita menos vida La quemadura Y todos esos estados alterados No creo que quita bastante ¿Vale? Creo que es el estado alterado ahora Que más quita vida Porque la quemadura Vale Voy a usar una Super Ball ¿Vale? Porque creo Bueno, aún aguanta Hasta otra quemadura más Así que voy a tirar una Pokémon Y si no Le meto una Super Ball Vale Para Ibi Venga Ibi Que se está ajustando No fastidies Ya está bien Hombre Hombre Quemado a nada de vida Venga hombre Ibi Ya está vale Tienes que haber entrado Hace dos Pokéballs Vale Capturamos No da presa a todo el equipo Eso es lo bueno también Hombre Pues Chirrido mola Porque le baja la defensa física Y pego con la Uuuuh Chirrido mola Porque baja la defensa física Y mucho Y luego podemos infrarlo A golpes furia Y todo Vale Voy a quitarle Voy a quitarla Salimos sorpresa Chirrido y golpe furia Y le reventamos Chico Lo mordisco Claro Vale Trumblick también me interesa Que suba el nivel Trumblick está subiendo Bastante bien No Tengo que ponerle un botón de Ibi Ya tenemos un Ibi Vale Y todo era porque iba Hacia este objeto Que está aquí Otro Pokémon Iba hacia aquí Vale Hacia los objetos de aquí A ver Que Pokémon Pikipek Nada Vale Parece que por ahora era El señor Lillipup Y Ibi Por ahora No hay ningún Pokémon nuevo más Así que voy a Capturar a este Pokémon No Hay Pikipek No hombre ¿Para qué quiero un Pikipek? Si tenemos a A Trumblick Voy a coger este item Por favor déjame llegar ya Raid de energía Vale Y las vallitas ¿A que sale un Clavrauler? ¡Sí! 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 Lenguatazo ¡Ha salido! ¡Ha salido del cocotero! ¡Ha salido del cocotero! ¡Ha salido del cocotero! ¡Crabrauler! ¡Paraízate! ¡No! ¡Mira cómo mola la persecución! Mola mucho Mola muchísimo No empieces a pedir ayuda No empieces a pedir ayuda No, no Otro más Otro más No, 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 no Ya no puedo capturarlo No puedo capturar A ese Crabrauler Hasta que acabe con el otro Que lo sepáis ¡Uf! Hay que acabar rápido con este Menos mal Que he caído de un golpe Eso sí Experiencia no lo dan gratis ¿Vale? Cada vez que llaman a uno Malicioso Yo voy a empezar ya A tirar pokeballs Porque si no Me va a matar a Torracat Que lo sepáis Vale Voy a empezar a tirarle pokeballs ya ¡Venga, chicos! ¡Que tenemos un Crabrauler! ¡Vamos! Bueno, Crabrauler Si me lo pienso poner en el equipo No sé quién quitaré de aquí Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Sí! Quiero un Crabrauler Lo quería Voy a quitar Yo creo que voy a quitar del equipo Así tenemos, mira Tenemos un Pokémon Que es fuego Va a ser fuego Siniestro ¿De acuerdo? Pokémon Volador No se hace falta Un Roca Que es Rograd Tenemos dos siniestros Tenemos ahí a un Meowth Voy a quitar a Meowth Voy a poner Me voy a dejar a Grimera Lola Voy a quitar a Meowth Por Crabrauler ¿Vale? ¡Ahí está, chicos! ¡Crabrauler! Me encanta Me encanta Este Pokémon cuando lo vi Me encantó Me flipa Crabrauler Suele perder las pinzas Por usarlas demasiado Pero enseguida De volver a crecer Estas tienen Estas tienen Poca carne Pero es muy apreciada O sea que se comen las ¡Ay! Se comen las pinzas De Crabrauler ¡Ah! Pobrecito, ¿no? No, añade a mi equipo Sí Voy a quitar a Meowth Tiene un objeto Meowth, creo, ¿eh? Ahora luego voy a ir a la caja Y le quitaré Quitarle Míralo Sí Quitando más tal Y encima le podemos poner A Crabrauler La piedra La liza tal Para los tipos lucha Y ahora cojo las vallas ¡Uh! Chicos, tenemos un Crabrauler Tenemos un Crabrauler Y un Pikachu Gran, gran capítulo este Por favor Voy a hacer un poquito más Vale, capítulo Porque el interior Se quedó corto Para que veáis Que yo cumplo Cuando digo que voy a hacer El capítulo un poco más largo Pokémon Voy a mirar Por favor Crabrauler ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Dime que eres una naturaleza Que no está mal Vale ¿Le baja? A ver Creo que lo que va a hacer Este Crabrauler En este caso es Mirad Es grosera No, es Le va a bajar En el caso de Pikachu Que es medoso Lo azul sube O sea, lo azul baja Lo rosa sube ¿Vale? Lo rojo ¿Vale? Así que en este caso El Crabrauler Es Baja Baja velocidad Sube la defensa especial Bueno Me da igual ¿Vale? Pero lo importante Es que no bajara el ataque Mira el ataque tan bestial Que tiene el Crabrauler Y aprende ataques de agua Eso no lo sabíamos nosotros ¿Eh? Siniestro Golpe roca Le voy a poner ya Un ataque tipo lucha Lo haré fuera de cámara Tranquilos ¿Vale? Le pondré un ataque tipo lucha Le pondré la piedra Para tener ya preparado A Crabrauler Tranquilos Que eso lo haré Después de fuera de cámara ¿Vale? Vamos a ir ya A este pueblo Tiene ganas de llegar A este pueblo Vale Pueblo Ohana Ohana Un Snubull Un mil tanque Y por ahí Llega a tiro De golpe Mira, mira Les un super gran prueba Y ahora yo también Tengo una posada Z Que guay, ¿no? No, pero ¿Por qué quieres combatir? ¿Por qué quieres combatir? ¿Por qué quieres combatir? Cuando no tengo Cura menos Pokémon Ahí está Ahora sí Ahora sí quiero combatir Vale Un duelo Un duelo Un duelo este Aportar Pikachu y compañía Bueno, bueno Vale, vale, vale Vale, ahora sí Ahora sí que tenemos Curado a los Pokémon Tiro, tiro 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 ¿Vale? Saca a Pikachu Tiro Tiro a Pikachu Yo también tengo uno, ¿eh? No me das ninguna envidia Que lo sepas Corracat Voy a meter un Colmillo Ineo Que me puede paralizar Cuando sea estática Pero no importa Voy a meter un buen golpe Eh, su Pikachu Ya empieza a ser Bastante altito, ¿eh? Garra rápida Que creo que me beneficia Y todo contra Pikachu Sé que lo mato Con un Colmillo Ineo Porque Pikachu Tiene muy mal Pero sé que tiene Muy mala defensa física Pero lo aguanto Lo aguanto No lo voy a tocar Porque si no me puedo paralizar Así que unas ascuas Ataque rápido Unas ascuas rápidas Nunca mejor dicho Ascuas rapiditas Y Pikachu a la Pokéball Ok Mucha experiencia Pikachu sube el nivel 17 Mi Pikachu también Dartrix ¿Dartrix? En la siguiente Por feo Por feo O sea Este Pokémon Me parece Muy feo O sea Por feo No Dartrix Es que por feo Te voy a matar Es que es muy feo No me gusta Dartrix En serio Deciduit Sí Pero Dartrix Me parece muy feo No me gusta nada Dartrix Está entremedio No sé Es como un búho muy raro No No me acaba de convencer Deciduit Sí, eh Y Rowlet también Pero la del medio Está como Está mal hecho Queda la otra Chicos Queda otra evolución ¿No? Sube el nivel 22 Y subo más Rockgraf Sube el nivel 15 Lanzarrocas Por supuesto Que quiero un ataque roca Que no tengo ninguno Graullido Sube el ataque No está mal Vamos a bajar Valencioso Y tenemos ahí Un ataque de tipo roca Que también nos viene muy bien ¿Cuánto has mejorado tanto? ¿Cómo? ¿Cuánto has mejorado tanto? Dice Tilo Bien, bien, bien Ha sido un combate guay Y a los Pokémon También les ha dejado Un buen sabor de boca Todo eso Te voy a dar uno De estos Que no se diga Un directo Muchas gracias Mete lo que acabo de tener En la bolsilla de objetos ¿Sabes? Esa aura tan resistente Que envuelve a los Pokémon dominantes Pues si así estás Un golpe crítico Tras usar un directo No hay Aura que valga Uh Lo romperemos el aura En los combates Pokémon A veces se gana Y a veces se pierde Pero los que salen perdiendo Siempre son los que no se divierten Sí señor Tilo Sí señor Apuntad esa frase Pero los que salen perdiendo Siempre son los que no se divierten Me encanta En fin Me voy al rancho Ana Estoy con él Pienso Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Y ahora lo acabo de decir Tilo también Me encanta la filosofía de Pokémon Bueno chicos Vamos a sacar aquí El capítulo de Pokémon Luna Espero que lo haya disfrutado Un montonazo Como siempre Con vuestros likes y comentarios Me dais un monton Seguimos en el maratón De Pokémon Luna En el canal Cuando terminemos este Toda la serie Todo el juego Haremos muchas más secciones nuevas Etcétera Como os expliqué Ya hace mucho tiempo En el vídeo De actualizando a Pokémon Soy Luna ¿De acuerdo? Así que chicos Como siempre Gracias por estar conmigo hoy día Y disfrutar Conmigo Y estar conmigo En mi viaje Por Alola Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!